Buenas noches. Hoy se ha emitido una directriz para el sector público de manera urgente y excepcional, en la que hacemos un llamado para la aplicación del teletrabajo a las personas funcionarias que tienen a su cargo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, a quienes les aplica el receso electivo ordenado por las autoridades sanitarias. Esto como parte de la corresponsabilidad del cuido por parte del Estado y la sociedad. Nuestro objetivo es siempre velar por el interés superior de las personas menores de edad y su protección integral. Instamos a los demás poderes de la República, entidades descentralizadas y al sector privado a unirse a esta iniciativa que aplicará a partir de mañana y hasta el día viernes inclusive. Este gobierno está comprometido con la atención a las necesidades y el bienestar de las familias. Muchas gracias.